Tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Y en el pan de punta como un horcoespín, pareces la estatua de esa peluquina, y los peluqueros te alcanzan a ti, con Light de acero y su serpín. Tienes una tarjeta deliciosa, pero tu pelo es un desastre universal. ¡Ahhh, ven conmigo! ¡Ahhh, ven conmigo! Para esa película escribí esta melodía que ahora vamos a recordar y se la vamos a dedicar a todas las mamás presentes, ¿eh? De Doctor Cuato para todas. ¡Arriba las palmas, hermano! ¡Vamos! Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más a todo eso se parece, se parece a mi mamá ese pájaro que canta, ese río que se va a todo eso se parece, se parece a mi mamá en algún modo interno que se pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar la ternura de su voz y el encanto de su andar todo eso hace a mi felicidad esa rosa que despierta, ese pájaro al cantar todo eso se parece, se parece a mi mamá ¡Ahhh, ven! La 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 La, 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 la Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá, se parece a tu mamá.